¡Oye! ¡Ahora, ahora! ¿Qué pasa? ¿Te mola? ¡No, no, no te pongas a curar! ¡Corre, corre! ¡Corre, coño! ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Esto qué estáis liando aquí? ¿Qué coño es, tío? Bueno, buenas chicos, soy Fico y estamos nuevamente con Dead by Daylight. Hacía tiempo no lo traía. Hoy tenemos un nuevo integrante en la partida, Beastor PA. Os dejaré en la descripción el link de su canal, ¿vale? Por si os queréis pasar. Es un pro del Dead by Daylight. Tiene unas partidas que son muy, muy chulas, sobre todo los especiales que hice en Halloween. Ya os digo que os van a encantar. Es una partida en la que os traigo muy, muy divertida. Yo la verdad es que me lo pasé, pero que muy, muy bien. Es una troleada, pero brutal, el asesino. O sea, fue una... Vamos, yo me reí. Yo creo que más que nunca fue una auténtica locura. Así que nada, chicos. Espero que os guste. Like, favoritos, inscribiros, inscribiros, vale. Cuidados y nos vemos en el siguiente. Adiós. Nada, nada. Tiene que salir el de la... No, no. El de la sierra ya no es, porque si no se la habrá escuchado. No, yo tengo el corazóncino ahí... ¡Ay! ¡Ton, ton, ton, ton! Yo estoy todo solo ya. ¡Uf! El gato se me ha encendido. Ya estamos con el gato. Ya estamos hablando del gato. Te lo juro, tío. Se me ha encendido el gato, tío. Ya estamos con... Yo estoy aquí con la mierda habilidad esta de pisatrampas. ¡Eh! La niña troll. Es la niña troll. ¿Qué niña troll? ¿Qué hablas? La enfermera esa. ¡Ah! La que se cansaba, ¿no? Esa. Hostia, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo. La veo. Estaba intentando romper un gancho y la he cagado. Bien, bien, Víctor. Y viene hacia aquí directa la perra. Eso es bueno, Víctor. Falla, falla. Corre. Yo estoy escuchando el pum, 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 pero... Sí, Víctor. Voy a reparar. Voy a reparar el moto ya. Víctor también la está escuchando, por lo visto, el pum, pum, pum. Sí, sí, sí. Lo estoy escuchando, sí. ¡No, no, no! ¡Víctor no puede caer antes que yo! O sea, se me caería un mito, ¿eh? O sea... ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! No jodas. Yo le he roto un gancho. Estoy reparando, estoy reparando un moto. Venga, venga, meneate, meneate. ¡Hostia, puta! Contonea, contonea, guapo. ¡Me cago en la leche! ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde está colgada? ¡Hala! Yo la he liado, paro. ¡Hostia, si está detrás, me cago en la hostia! A ver... Yo he fallado a posta el moto para salvarte. Ya, ya, lo sé. Está aquí, está aquí campeando muy a saco. Por favor, no... Ah, sí, la veo, la veo, la veo. ¡Qué cabrona! Está aquí, al lado del murito. Tienes el que está ahí agachadico. Yo, yo. Eres tú, ¿no? ¿Quieres que vaya para allá? ¿Voy para allá o algo? No, Viv, ya si eso, déjalo que muera. Es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Se va, se va. ¿Se va? Sí, sí, voy, 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 voy. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Cacá, cacá! Me la juego, me la juego. Está yendo por... Está yendo por bien. Ahí, ahí. ¡Ahí, ahí! Te curo, te curo. No, 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 te la llevo. Venga, venga. ¡Qué cabrón! No, 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 no venga, eh. No te preocupes que yo te la llevo. Este es muy cabrón, este viene. Mira, Lossi, se me ha encendido el gato. Se me ha encendido el gato. ¡Qué cabrón! Sí, 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 está viniendo. ¡Qué cabrón! ¡Está bien! ¡Está aquí, eh! Te curo, te curo, te curo, te curo. Ven, 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 mira, aquí, aquí. Párate ahí, párate ahí, párate ahí, párate. Pero si la llevaba detrás... ¡Ay, que se ha encendido el gato! Ven, ven, para acá. ¡Ay, el gato! Aquí, 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 aquí. ¡Qué, no te preocupes, chico! ¡Hostia, me arreglo un motor! Claro, ¿es él que había dejado yo ya hecho? Espera, espera, te curo. Es que Claudette, tú, la que está arreglando motores. Nosotros estamos por ahí haciendo el longuis. Me da mierda de curación. Tiene las manos por encima. Cada uno nos estamos ocupando de una cosa. ¡Venga, ahí! ¡Hostia, muchas gracias! ¡Ahí, curado, venga! ¡Venga, eh! ¡A disfrutar de la vida, guapo! El puto, ¿veis? Si lo pone detrás mía, en la misma moto, tío. ¿Veis da cuenta que gracias a mí me habéis salvado? O sea, no sé si soy consciente. ¡Hombre, las cosas como son! Sí, sí. Sí, se te ha notado súper bien. Vamos, cuando nos ha pasado por la nuestra detrás de la tía, se ha notado que clarísimamente querían nuestro bien. ¡Ay, venga, a ti! Que esto lo tenemos que arreglar, ¿eh? Hasta que tú falles. Sí, lo estoy viendo. ¡Eh, el gato! ¡Se me ha encendido el gato! ¡No, no, no! Te lo juro. ¡Mierda! ¡Es mentira, es mentira! ¡No, no, no! ¡Se ha encendido! ¡Sos que esto se ha encendido, tú! ¿Qué no? ¿Qué coño se ha encendido? ¡Mariquita! Yo estoy escuchando el pum, 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 pum o algo. ¡Ah, mariquita! Porque he fallado, he estado rompiendo un gancho y he fallado. Yo no sé tú, pero yo cada vez lo escucho más alto, ¿eh? ¡Hala, arreglao! ¡A correr! ¡Hala, ya le he dado yo! En la última le he tenido que dar yo. Me voy a subir... No corran mucho, no corran mucho. Ahora se irá por vosotros, que... Como habéis arreglado el motor... No, no, no. No, no, está mal. Que coja así. Que no, que no. ¡Que viene! ¡Se me ha encendido el gato otra vez! ¡Uy! ¡Que está aquí arriba! ¡Que está ahí arriba! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Qué cabrón! ¡Sí me ha visto! ¡Sí me ha visto! ¡Que vino por mí! ¡Qué cabrona! ¡Ah, joder! ¡Qué tabicha! ¡Qué tabicha! Así. No, no. Yo me quedo aquí. ¡Qué trampillas! Si estoy aquí arriba de... De... No hay trampillas. Mira, distraigo. ¿Dónde está Fik? Yo qué sé. Yo estoy aquí arriba del tractor este. El tractor. Está en el tractor. No, espérate. Tengo el gato encendido. No, 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 no. Sí, sí. Va a cortear dolor. Si la estoy viendo, la estoy viendo. Soy invisible. Soy invisible. No me ve. Tintón, Tintón. Soy invisible. H, tío. ¿Cómo se la hemos jugado ahí, tío? ¿Ves? ¿Ves? Se ha acabado. Viene a por mí, viene a por mí. Ay, ay, ay. Tío, ¿cómo se la hemos jugado, chaval? ¿A por el pro? ¿Cómo se la hemos jugado? ¡No! Sí, sí. Joder, joder. Va a por el pro. Yo me quedo aquí en la mierda. Es que estabas en la excavadora, ¿no? Eh, eh, yo ya no. Hombre, yo estoy aquí. Yo me he ido de la excavadora contra ti. ¡Mírale, qué cabrón! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Víctor, por ahí! ¡Has pasado en la puta excavadora, tío! No, no, pero... Pero por ahí, Víctor, no hay ganchos, tío. ¡Pero qué quieres que haga! Si quieres, le pego un zapato. Venga, que voy a por ti. Oh, oh, viene para acá. Tíralo una chancla o algo, tú. Viene para acá. Víctor, voy a por ti. Voy a por ti, ¿dónde estás? Mira por el gancho este. Voy por la mitad. ¡Toma! ¡Corre, capa! ¡Oh, qué grande! ¡Hostia, chaval! Lo que he hecho ahí, tío. Eso es punto, ¿eh? Eso es punto positivo, vamos. Eso es hiperpuntazo. ¡Hostia, eso es pro total, tío! Madre mía, madre mía. Le ha tirado el pal en la cara. Se ha quedado loca la enfermera. Venga, que estoy arreglando un moto. Estoy arreglando un moto. Venga, yo también. Fick, tú cuando quieras haces algo, ¿eh? ¿Qué coño hago si tengo al gato encendido? ¡Oye, tonto el gato! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay, ay, ay! Me está encendiendo continuamente el gato y el corazón. Tengo todo encendido, tío. ¡Madre mía! Yo aquí reparando un motor y veo como te está persiguiendo la enfermera. ¡Hostia, puta! ¡La mano de Mario! Ahí te ha dado lo tuyo. Le voy a joder el gancho, le voy a joder el gancho. ¡No, todo, no, no! ¡Mierda! ¡No, qué va! Me ha cogido, me ha cogido. Fick, Víctor. ¿Qué? ¿Qué? Voy, 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 voy. Espérate que voy a joderle un gancho. Estoy aquí rompiendo motor para que se distraiga, pero no. Venga, venga, venga. Parece que no hace fecha. Estoy contoneando, estoy contoneándome. Fick, eh, Fick. Voy. Échame una mano, ven. Ven, ven hacia donde está Vick y múcame. Espera. Que me escapo al final, ¿verdad tú? Que me escapo. Si le hemos jodido ya gancho a Dolor, tío. A que me escapo. ¡Aaah! ¡Que me escapo! Que me he contoneao. Que me he contoneao. Vamos, 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 vamos. Que se ha contoneao hoy. Vamos, 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 vamos. ¡Julo! Yo me escondo aquí. Verá, ha habido un armario, ¿no, cabrón? Ha encontrado un armario, ¿no? No, no he encontrado ningún armario. ¡Claudet! ¡Hostia mierda, me ha dado otra vez! Shhh, tranquilo, tranquilo. Venga, ahora me cura Claudet y vamos a salvarte tú. Tranquilo, tranquilo. Venga, venga, venga. Estoy aquí escondío, estoy aquí escondío. ¡Qué grande! Esto está ganado, esto está ganado. Me contoneo, me estoy contoneando. Contoneate, guapo. Dale ahí, dale ahí. Vale duro. Dale ahí, dale movimiento. Esta está más perdida. ¡Ey, ey! ¡Qué cabrón de leche te ha dado! Nada, pero era para despistar, yo me culo solo. Claro, claro, me has dado tiempo para seguir contoneando. Efectivamente, efectivamente. Venga, venga. Estamos aquí. 3, 2, 1… ¡Hala, que te des por seco! ¡Buena! Hostia, tío. Qué troleada, tío. Es la mayor troleada de la vida. Yo me quedo aquí. A ver, estoy aquí, ¿eh? Espérate, tío, que había intentado darle gancho a la tía esta o algo, ¿no? Yo qué sé. ¿Te están curando o…? No, 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 no. ¿Estás aquí, no? Espera, 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 que te curo. Cuidado que está por ahí, ¿eh? Tú lo tienes, gato. Sí, sí, sí. Vale, se acaba de encender. Claro, claro. Mira, que viene ahí. Y encima me va a correr. Pero si me has pegado una leche. Corre. Ya ha dejado que me pegue a mí para que tú te salves. Así que, ¿eh? Sí, 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 sí. Fíjate. No, 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 no. Estoy aquí escondido, estoy escondido, estoy escondido aquí, ¿eh? Vamos, vamos, chico. Vale, yo estoy vacilándola con el palé. Me pido. ¡Ey! Si tenemos a la negra aquí. Vamos, cúrame tú. Vamos, Farcas. Se va a Farcas. Hostia, está el sótano aquí al lado. Ha dejado del sótano, cabrón. Ha dejado del sótano. No sé si estamos arriesgando, pero que mucho. Yo me escapo, yo me escapo. Aunque vaya sangrando aquí, yo me voy a ir. Que no tiene ganchos arriba, ¿eh? Que tiene muchos ganchos jodidos arriba. No arrime ahí al sótano. ¿Dónde estás? Aquí rompiendo ganchos, coño. Pero tú ponte a arreglar el motor. Yo es que encuentro motores, encuentro ganchos. No, no, pero sí, el gancho no hace nada. Así que, primero ganchos y luego motor. Cago en la leche. Clodet, o Clodet, como te llames tú. Farcas, negra. Cúrame. Otro gancho, mira, otro gancho. Agáchate. Si te agachas, te agachas. Te agachas, te agachas. Ya, ya, ya. Me ha curado, me ha curado. Vamos. Vamos, mi show. Tía, mira, yo estoy aquí al lado del gancho. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cuánto tiempo? Ey, aquí hay un gancho. Puta tía. Ey, Fick. ¿Qué pasó? Estoy súper patoso, tío. No hago bien ni un solo skill check, madre. Vamos, Fick. Vamos, yo te ayudo. Mira, le tienes que dar la navija esa de ahí. La tuerca, tuerca. Ayuda psicológica, sí. Ya te veo. Y da la tuerca, y da la tuerca. Venga, yo sigo por ahí. Venga, me voy. Ey, corazoncito. No, ya no. Qué corazoncito. Es el gato. El que vale es el gato, el corazón. No le hagas ni puto caso. No, no, pero se había escuchado el corazón. Yo no tengo ningún corazón, pero se escuchaba. ¿Dónde estaréis, tío? Estamos al lado de un autobús amarillo. Y de un gancho. Yo creo que es el único gancho que le queda, porque ya tiene todos los ganchos, tío. Ahí, ahí oigo. Eh, eh, eh. Se escucha, se escucha. Aquí está, aquí está. La veo, la veo. Viene para mí, viene para mí. Viene para mí. Ah, bueno, bueno. Mientras vaya por ti. Uy, coño. Que va para allá. Va por ti, tío. Voy a por ti, voy a por ti. ¡Vamos, vamos! Venga, vamos a hacerle el lío. Vamos a hacerle el lío. Yo me pongo delante. Eh, aquí, aquí. Aquí, aquí. Hostia, tío. Cuando estamos haciendo el lío. Hostia, puta, me ha dado. Tranquilo, tranquilo, vi. Está controlado, está controlado. Está controlado, esto está controlado. ¡Oh, tío! Tranquilo, tranquilo. Tiene todos los ganchos jodidos. Tiene todos los ganchos jodidos. Pero, 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 ¿por qué no vamos a arreglar el voto último? Ah, eso no es importante. No, eso da igual. Contonea, contoneate. Contoneate, contoneate. Yo voy detrás de ella. Yo voy detrás de ella. Sí, ¿qué pasa? ¡Suéltalo! 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 ¡Venga! ¡Métele con el maletín! ¡Métele con el maletín! Uy, por aquí, por aquí, sígueme, sígueme. ¡Yo te sigo, yo te sigo! ¡Qué cabrona que viene a por mí! ¿Por qué viene a por mí? ¡Un armario! ¡Un armario! ¡No vas por Pink, sal de ahí, cúrame! ¡Uf, uf! ¡Me ha pegado de lejos! ¡No, no! ¡Venga, vale, vale! Te iba a curar yo, pero va, va, va. ¡Venga, que ahora Fig está haciendo el trabajo sucio! ¡Sí, sí! ¡Venga, vamos a buscar el voto o lo que sea, ¿no? ¡Venga, te curo, te curo! ¡No, no! ¡Venga, que le he dado el espacio! ¡No le gusta un armario a este tipo ni nada! ¡Que no, que no, que no! ¡Es que estaba al lado, tío! ¡Oh, que me pite! ¡Cabrona, que, 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 que! ¡Venga, Claudette, ayuda ahí! ¡Aguanta, aguanta, Fika, aguanta! ¡Es que viene a por mí a doblo! ¡Ey, ha soltado ahí una mierda de estas! ¡Ah, tirate con maletín! ¡Todo ejecutivo que voy! ¡Claude! ¡Pero lo que pasa es que estará casi roto! ¡Solo ha tirado! ¡Me va a joder, me va a joder! ¡Ey, hostia, que este no lo tenía terminado! ¡Venga, ponte aquí, ponte aquí, Víctor! ¡Oh, me jode, me jode! ¡Qué cabrón! ¡Ah, qué cabrón! ¡Me ha mortificé, me ha mortificé! ¡Qué cabrón! ¡Lo ha hecho a propósito, lo ha hecho a propósito! ¡No, no, si me tiene aquí! ¡Que no, que me vaya, que me vaya aquí al sótano! ¡Si tiene sótano ahí al lado! ¡Hostia, y no me lleva al sótano! ¡Esta tía es retras! ¡Ve a por ti, ve a por ti, ve a por ti! ¡Y no me lleva al sótano! ¡Vamos, estamos cerca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La peor enfermera del mundo, tú! ¿Pero dónde está, tú? ¡Abajo, abajo, abajo! ¡En el sótano! ¡Qué cabrón al sótano, tío! ¡Ah, no, no! ¡No te puedo... ¡Qué poquitito, tío! ¡Vamos a hacerle el lío! ¡A ver si podemos soltarla! ¡Ya está, ya está! ¡Madre mía! ¡Madre mía, son los líos, son las locuras! ¡Puta! ¡Oye, cabrón! ¡¿Qué pasa? ¡Tengo LAC! ¡No, no, no te pongas a curar! ¡Corre, corre! ¡Corre, coño! ¿Pero esto qué quiere decir? ¿Esto qué estáis liando aquí? ¿Qué coño es, tío? ¡No lo sé, tío! La farca esa lo tiene que estar flipando, tío. ¡Ya te digo! ¡Escucha, cabrón! Este se mete un armario, tío. Se acaba de meter un armario. ¡Lo he visto! Pero espérate. Vamos a esperar a que... A que hablan el otro botón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya! ¡Que puedo curar! ¡Madre mía! ¡No voy a poder ir para allá! ¡No, no, no! ¡Venga, no, venga! Si no viene la pava esa, no. A ver si Clodet viene. ¡Viene, viene Clodet! ¡Corre, corre, Clodet! ¡Corre! ¡Mira, viene, viene, viene! ¡Está viniendo, está viniendo Clodet! ¡Clodet nos salva, tío! ¡Vine, viene, 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 viene! ¡Vale, machaca! ¡No se ha ido, tío, se ha ido, tío! ¡Se mira, se mira, tío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hostia, me he mirado! ¡Lo siento, tío! ¡Qué cabrón! ¡Al final! ¡Lo siento, dime el cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Sí, lo siento! ¡La Clodet también se va! ¡Ah! ¡Hostia, un rombo, eh! ¡Un rombo! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Un rombo, dice el hijo de puta! ¡Mando a puntos por tiempo con el sótano, ¿sabes? ¡Vale, vale! ¡A tomar por culo! ¡Se ha puesto a curar! ¡Te he intentado quitar del gancho! ¡Ya lo sé, tío! ¡Es una paranoia rara, tío! ¡Tío, a mí... No sé qué ha pasado, pero cuando te he intentado quitar del gancho, tío... ¡Se me ha quedado todo pillado! ¡Sí, sí! ¡Si te he visto que me cogías, tío! ¡Pero se ha quedado ahí como raro, tío! ¡Y todo! ¡La animación de que te desenganchaba y todo! ¡Ch! ¡Diez! ¡16.000 punta hecha al cabrón del Farca y no nos ha salvado ni una vez! ¡Ya te digo, eh! ¡Ya te digo! ¡Hija puta!